Básicamente por los costos, creo que son dos situaciones, una es los costos y el otro es todo el blanqueo impositivo que requiere la tarjeta de crédito. Por eso nosotros, entendiendo eso, hacemos esta puesta en escena, digamos, de la herramienta que la toma quien quiere. Y tratando de bajar los costos y de mejorar la rentabilidad del uso de la tarjeta de crédito para que cada vez más hoteleros opinen de que es importante. Nosotros hicimos toda una evaluación y salió una nota en varios medios antes del verano, donde la gente decía, la verdad que a Córdoba, en la gran mayoría de los hoteles, tengo que pagar contado efectivo y afuera me puedo ir hasta en 18 cuotas sin interés. Era una desventaja para nosotros. Te doy un dato que es bien interesante. Hace no muchos años las estadísticas decían que el 80% de los alojamientos de Córdoba no tenían tarjeta de crédito. El año pasado el 60% de los establecimientos no operaban con tarjeta de crédito. Y hoy rompimos la mitad, la mayoría de los establecimientos de Córdoba con el 51%, pero podemos decir que hoy la mayoría reciben. Algo que, si yo te lo digo con ese título al principio, te parece raro. Si yo te digo que la mayoría de los establecimientos de Córdoba hoy reciben tarjeta de crédito, no parece ser una visión real. Pero hoy estamos por arriba del 50%. Así que es un trabajo que habrá que seguir haciendo y que el hotelero tenga esa conveniencia para que pueda utilizar esa herramienta que le produce más ventas, seguramente.